El presidente del PAN, Marco Cortés, dice que su partido también, que también va a realizar varias consultas y va a preguntar, entre otras cosas, a los ciudadanos si aprueba o no temas económicos, temas de seguridad, prevén hacer a la gente opinar sobre si quiere o no el ingreso básico universal, que regrese el seguro popular, si debe sancionarse al responsable de liberar a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, en noviembre del año pasado, entre algunas otras preguntas. No ha detallado, Marco Cortés, cómo sería el proceso, pues recordemos, insisto, que el plazo vence el 15 de septiembre, pero así contraataca el PAN a las consultas del presidente López Obrador. Mientras...